¿Cómo ves la selección actualmente? Bueno, o sea, la selección argentina siempre es una selección de que tiene que llegar a cosas muy importantes. Así que los muchachos están trabajando muy bien, están en los partidos que se ha jugado hasta ahora, están ahí todavía, como que les falta algo. Pero bueno, yo no tengo ninguna duda de que les va a ir muy bien. ¿El momento de terminar con el mito de la promesa? Eh, seguro. Uy, perdón, eh. Disculpenme. Gracias, Tata. Bueno, nos estamos despidiendo de los jugadores que se bajaron con una actitud tremenda para toda la gente. Creíamos que no iba a ser posible y se hizo realidad. Lo viste acá en vivo por el Facebook Live. ¡Herdons! Business! Pero es bueno. ¡Bueno, Leto Reg�zar!